Y ya estamos en comunicación con Gustavo Córdoba, director de Suban Córdoba y Asociados. Gustavo, Sergio Rosso te saluda, bienvenido. Muchas gracias por atendernos. No, Sergio, un placer. Muy buenas tardes. Un placer enorme, el placer es nuestro. Gustavo, bueno, nada, queremos que nos ayudes a entender, queremos saber tu análisis, ganadores y perdedores de un domingo electoral. ¿Se puede decir cargados de sorpresas? Sí, la verdad, si bien había un consenso que pasábamos al balotage, había también un consenso de que en realidad Millet estaba por delante de Massa. Nunca una diferencia de 7 puntos a favor de Massa como la que terminó dándose, ¿no? Eso me parece que es un motivo digno de sorpresa y hay que decirlo también en estos términos, ¿no? Los balotage con este nivel de diferencia muy rara vez pueden ser revertidos. Quizás con una diferencia más acotada, 3, 4 puntos, a veces sí, pero bueno, en general la sorpresa dominó el domingo. Nosotros la teníamos Patricia Bullrich en un porcentaje que sacó, así que lo que veíamos de ella no nos sorprendió de ninguna manera. Veíamos que Schiaretti podía mejorar por los votos que iba perdiendo Patricia Bullrich. Pero bueno, así quedó el panorama y bueno, es lo que vamos a tener que empezar a evaluar en los próximos días también. Bien. Gustavo, qué interesante lo que decís de que con este margen no hay muchos antecedentes de haberlo revertido. ¿A qué se enfrentan hoy los dos candidatos que quedaron, digamos, hacia adelante? Bueno, primero al desafío de sumar más de lo que sacaron en esta elección. Esto que te digo que parece muy simple es lo más complejo. ¿Por qué? Porque fíjate que cuando vos actuás como si no hubiera un mañana y pones toda tu ficha para ganar en primera vuelta y vas insultando y descalificando a todos los que no piensan como vos, bueno, cuando llegás a la instancia del Balotage y bueno, yo me empezaría a preocupar si me pasa eso, ¿no? Porque, a ver, imaginemos grandes casilleros, ¿no? A ver, el de los radicales, tachado. Sí. El de la reta, tachado. El de la izquierda, tachado, ¿no? Digo, habrá que ver el de Schiaretti que también se pronunció en contra de Milley. También tachado o semi-tachado. Bueno, ¿qué le queda? Le queda apelar a Mauricio Macri, quizás a Patricia Bullrich, a un esquema marginal, digamos, dentro de Juntos por el Cambio. En cambio, Sergio Massa tuvo en su historia política un rodaje, un recorrido. Es como si se hubiera preparado toda la vida para un Balotage, ¿no? Claro. En el discurso de la noche que para mí largó la campaña del Balotage, él hizo un recorrido por la totalidad de los sectores políticos que van a tener algún tipo de incidencia en esta elección, y a cada uno, desde el que un párrafo puso sobre la mesa la idea o el concepto de un gobierno de unidad nacional que tiene una mirada... A ver, denota la gravedad de la situación que atraviesa el país. Pero también es una frase que posiblemente sea mucho más fácil decirla que concretarla. Y es ahí en donde hay que ver si Massa tiene lo que tiene que tener para hacer operativo ese concepto de unidad nacional, ¿no? Me imagino un proceso de negociación con distintas fuerzas, transparente, abierto, institucional, es decir, nada tras bambalinas. Creo, ¿no? Me parece que una mirada muy positiva sobre ese proceso debería ser de esta manera. Estamos hablando con Gustavo Córdoba, director de Suban Córdoba y Asociados. Gustavo, preguntarte algunas cosas como, por ejemplo, este nuevo rol, que obviamente tiene absoluta necesidad del candidato Milei de salir a conquistar los votos, digo, ¿no lo desdibuja, no le quita la esencia, digamos, no es de alguna manera ir a buscar a la casta? Sí, claro, pero además yo estoy viendo y escuchando audios de Milei, no del mes pasado o del año pasado o de hace cinco años, de ayer y de antes de ayer y de hoy. Claro. Absolutamente contradictorios. Claro. Es decir, habría que ver cuál es el impacto en la credibilidad de ese dirigente después de decir tantas cosas y ahora rebobinar, hacer tabu la raza, como dijo él. Claro. Me parece que ahí hay un punto de razonable duda de parte de un electorado que no lo votó y que habrá que ver si lo va a votar, ¿no? Después de esta incoherencia. Claro. En campaña electoral, posiblemente, en la actualidad, no se busque tanto acertar, sino lo que se trata es de no cometer errores. Y la verdad que lo que estamos viendo en el comité de campaña de Milley es una serie consecutiva de errores. Yo diría, el más gravoso para él fue cuando abrió la puerta a una crítica al Papa Francisco, ¿no? Claro. Que culminó con el relato de Berti y Venegas Lynch cuando pidió romper relaciones diplomáticas con el Vaticano. Sí, eso fue. Con un despropósito. Tremendo, tremendo. A ver, la estrategia de Patricia Bullrich, digo, a mí me llamó un poco la atención uno, bueno, por la profesión que tenemos, uno habla mucho con los voceros, se lo planteaba, esta estrategia del fin del kirchnerismo, el fin del otro, digo, ¿cuánto crees que le afectó a ese sector? Y digo, y daría la sensación de ahora que ahora Milley recoge ese guante, ¿no? Que tan mal le fue a Juntos por el Cambio. Mira, yo, una interpretación que hacemos nosotros en la consultora es que el voto del domingo a la noche tuvo dos grandes aspectos, los dos grandes ejes. Por un lado, frenó, al menos temporalmente, la inestabilidad financiera, porque viste que todo el mundo decía el lunes esto explota, el lunes el dólar a dos mil quinientos, ¿no? Sí. Digo, fíjate que, si bien estamos realmente en un nivel muy crítico, estamos realmente mal, ayer y hoy hubo, no te digo cierta tranquilidad, pero no hubo un desborde o un quiebre. En segundo lugar, creo que acá está el mensaje más importante, el mandato popular implica, primero, la idea de consenso, ¿no? Porque privilegió a la oferta electoral que habló más de conciliar intereses, de ponerse de acuerdo, que habló más de, digamos, de futuro, de esperanza, de hablar por la positiva. Interpreto que gran parte de la sociedad argentina ya está cansada de las intolerancias, de los discursos de odio, y creo que se potenció Massa por mérito propio y además por un voto en defensa propia de una parte de esta sociedad que mandó este mensaje, ¿no? Es decir, bueno, posiblemente muchos que votaron a Massa hoy, este domingo, ayer no lo hubieran votado. Pero en este contexto, con estos rivales que tuvieron esas narrativas, me parece que fue muy oportuno. Además, déjame decirte esto. Sí. Bull creo que equivocó, fuertemente, su estrategia porque embarcarse en un viaje contra el kirchnerismo cuando el kirchnerismo ya no es el cuco que ellos creen que es, porque si no el kirchnerismo hubiese presentado candidato a presidente propio. Claro. Y ya van dos turnos electorales que el kirchnerismo no logra montar un candidato propio. Absolutamente. Entonces, fíjate, esto que te digo, la posibilidad de que Mirai repita el viaje de Bullrich, me parece que va a tener el mismo destino porque, honestamente, me parece que hoy la sociedad no discute en términos de kirchnerismo o antikirchnerismo sino que discute en términos de a ver si se pueden poner de acuerdo en resolver los problemas de la Argentina. Generen un par de políticas de Estado en la cual estén todos de acuerdo, pero lo que necesitamos son políticas públicas de calidad y no una clase política que vive echándole la culpa al gobierno anterior. Absolutamente. Estamos hablando con Gustavo Córdoba, director de Suban Córdoba y Asociados. Gustavo, ¿qué análisis haces o qué opinás acerca de que Unión por la Patria, por ejemplo, ganó en Lanús, ahí o termín, te diría que arrasó y Grindetti pierde en Lanús, digamos, donde el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio pierde el distrito donde es intendente. ¿Qué análisis haces? No, bueno, yo creo que hay una resiliencia, ¿no? Es decir, una suerte de resistencia histórica a los problemas y a las vicisitudes de la vida, ¿no? El peronismo mantiene como una especie de columna vertebral electoral un porcentaje de alrededor del 35 y del 40%, que únicamente tuvo una disminución en la elección legislativa del 2021, ¿verdad? Y sobre todo en el conurbano, me parece que allí hay un voto identitario muy, muy fuerte y que además, y se lo ha visto en esta campaña, en esta elección en general, me parece que las dirigencias del peronismo dejaron absolutamente todo de lado y se pusieron a ganar la elección. Y eso se notó. Bien. ¿No? En las anteriores elecciones no, que la interna, que yo quedé afuera, no, que fíjate que fulanito o fulanita, creo que en esta no hubo excusa y eso se notó también en el interior de la Argentina, ¿no? Digo, los gobernadores encabezaron una recuperación electoral a la par del conurbano, entonces me parece que ahí hay una mirada interesante para hacer, ¿no? porque no es solamente el perfil de mazo, me parece que se dieron un conjunto de situaciones que terminaron dando esta victoria que se da, fíjate, en términos de elección presidencial es la más baja en la historia del peronismo. No hay duda que es la mejor historia, ¿no? Bien. Gustavo, sé que nos atendiste que estás en pleno quilombo, perdóname la palabra y te agradezco mucho la deferencia, te hago las dos finales cortitas, ¿ves alguna posibilidad de que Milley se baje del balotage? Con Milley todo es esperable, ¿no? Bien. Es un tipo de dirigente que vive de la ciclotinia, entonces probablemente un día te dice que va por todo, y el otro día se quiere bajar. Veremos en qué día lo agarramos cuando tome la decisión. Y la última, ¿qué cortito que nos podés decir de que se bajó Santoro? ¿Era previsible? ¿Ves alguna estrategia, alguna maniobra? No, Santoro hizo una grandísima elección. Creo que ese porcentaje él no lo tenía previsto de antemano. Y la verdad es que la diferencia cuando esté terminado el escrutinio definitivo las chances de que Mauricio Macri haya ganado en primera vuelta eran demasiado altas. Y el riesgo por ahí que se corría es que si se votaba al mismo día el balotage de la ciudad con el nacional, la movilización de Jorge Macri podía ayudar a Milley. porque es un riesgo que no se justificaba para subir de 34 a 36. Entonces me parece que es una decisión de conjunto inteligente y razonable. Gustavo, muchísimas gracias por la comunicación. Seguiremos en contacto. Siempre es un placer hablar contigo. Al contrario, fuerte abrazo. Gracias. Gustavo Córdoba, director de Suban Córdoba y asociados.